Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Supercars of Mike y hoy nos hemos acercado a Tomás Guillén para probar el nuevo Peugeot 5008. Hace unos meses pudimos ver en el canal el Peugeot 3008 que fue un éxito total y además pues fue coche en Europa gracias a su diseño y su innovación. Hoy tenemos con nosotros el 5008, es su hermano mayor por así decirlo, tenemos más altura, más longitud y también pues presenta una plataforma totalmente nueva. Vamos a analizarlo a fondo como siempre y bueno, comenzamos. Continuamos con la configuración y podemos ver los diferentes tipos de acabados, el Active, el Allure, el GT Line o el GT, siendo el Active pues el más sencillito y el GT el más completo. La versión que probamos hoy es la GT Line que la verdad que viene muy cargada. Comenzamos con análisis exterior y comentar lo primero que tenemos este SUV de 4,64 metros de largo el cual ha renovado totalmente su plataforma. Como tenemos hoy la versión GT Line podéis ver algunos rasgos de incentivos como son los cromados, la parrilla pues muy bonita la verdad y pues diferentes sensores y la cámara delantera que también la llevamos equipada. Pasamos por aquí y vemos unas líneas muy pronunciadas, tenemos los faros en tecnología full LED como veis con los intermitentes secuenciales que le dan un toque muy bonito a este 5008 de Peugeot. Por aquí por el lado vamos a continuar y vemos estas líneas muy marcadas, la verdad que me encantan chicos, le dan un toque muy deportivo y con estas llantas en bitono, con una dimensión de 18 pulgadas, una medida de 2,25 x 55. Vamos a subir, vemos por supuesto la inscripción de GT Line, tenemos estos intermitentes con la luz integrada, unos marcos muy bonitos en cromo que le dan pues esta característica tan bonita de la que estamos hablando y también gracias al paquete GT Line pues tenemos estas barras longitudinales, también un techo panorámico y diferentes características. Vamos a continuar viendo pues toda la silueta de este vehículo que es muy bonita, nos recuerda pues a estos SUVs achatados con este toque deportivo y con la prolongación de todo lo que es la parte trasera haciendo pues todo esto. Hoy podemos ver que tenemos la versión de 7 plazas, el vehículo es configurable de 5 o de 7. Por aquí vamos a continuar, la parte trasera es muy bonita, tenemos también los pilotos que se meten muchísimo aquí dentro, vemos que pues trae también un aleróncito, el cual pues muy deportivo, también en negro brillo, unos contrastes muy bonitos chicos y estos faros de atrás también que vienen en tecnología LED, pues la verdad que me gustan. Por aquí atrás tenemos este cristal, la verdad que hay bastante abajo, están oscurecidos también, vemos pues el anagrama de peyota aquí en medio y por aquí abajo pues sobre todo vamos a ir destacando que tenemos la zona de aquí del delantera de maletero con este acabado en cromo, la verdad que es blandito, o sea no es muy, no es muy sólido y las dos salidas de escape que son en realidad embellecedores. El maletero lo podemos abrir de diferentes maneras, con un botoncito que tenemos dentro de la cabina, podemos dar una patada por debajo de la puerta o simplemente con la llave del vehículo. Vamos a echarle un vistazo porque tenemos 780 litros o 1060 si lo tuviésemos todo desplegado. Como estamos en la versión de 7 plazas, perdón, pues en este caso hemos sacado el asiento para que podáis ver también un plano desde esta zona, ¿no? Tenemos una zona de entrada bastante buena y pues también podríamos reclinar los asientos de la segunda fila. Además también podríamos retirar los asientos que pesan unos 11 kilos y extraerlos totalmente. Pasamos para adentro y contamos con la apertura por control gestual, ya sabéis, deslizando la mano que haría el coche abierto. Os enseño un plano de aquí de la cabina porque es una de las cosas fundamentales de este vehículo, ¿no? El espacio que tenemos. Fijaos, ¿no? Una altura muy buena. Contamos con las inserciones aquí, pues de Peugeot, con los pedalos deportivos. Vamos para adentro. Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, chicos, aquí estamos en este 5008 y pues una de las grandes novedades, como vimos en el 3000, el e-Cockpit, ahora lo veremos, por aquí un poquito más adelante. Tenemos una pantalla de 8 pulgadas muy bonita y el diseño de la cabina, pues una de las cosas que más me gustó en su día porque es bastante innovadora, ¿verdad? Tenemos estos botoncitos, tenemos todo esto, aquí tenemos este móvil, tenemos también un cargador inalámbrico ahí al fondo, voy a aprovechar para enseñarlo. Y hoy tenemos el cambio de marchas manual de 6 velocidades. Por aquí, pues bueno, para que le echéis un vistazo a la zona trasera, veáis un poco el espacio, el coche es larguísimo, ¿verdad? Es enorme, es muy grande. Tenemos las 7 plazas, como habéis podido ver, y bueno, pues vamos a empezar a enseñaros el diseño de lo que es toda la puerta, con toda esta costura en cuero, que me gusta, tiene buena calidad, con todos los diferentes controles, aquí arriba tenemos esta especie de tela, ¿verdad? Que le da este toque diferente. Ya sabéis, este interior con todo en cuero. Lo vemos chiquitito, ¿verdad? Es achatado. Es achatado, sí. Bueno, tiene su porqué. Aquí, pues podemos ver todos los botones de la consola central para, bueno, multimedia, tenemos este botoncito que ahora lo veremos, la música, todo esto. Y bueno, vamos a aprovechar también para ver la consola central, por favor, Héctor, con una muy buena calidad en cuero y un espacio bastante amplio. Es profundo, ¿verdad? Es amplio, sí. Aquí también tenemos una guanterita que le vamos a enseñar, por favor, Héctor. Gracias. Bueno, no está mal. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser cerrar la puerta y vamos a arrancar el vehículo para que podáis ver el helicóptero, ¿no? Es muy importante en este vehículo. Vamos a ver, ahí estamos. Fijaos qué pantalla tan bonita que trae este Peugeot. La verdad que lo vamos a ver a lo largo de la review, chicos. Podemos ir jugando con las diferentes vistas. Es muy bonita. Y bueno, pues, ¿qué he comentado? Aquí tenemos diferentes menús, diferentes vistas, como os decíamos, ¿no? Pues está personal. Podemos ir viendo los consumos ahí a la derecha, que por cierto, en la prueba los vamos a comentar ahora, ya que estamos aprovechando. Han sido de unos 7 litros aproximadamente. Y bueno, vamos a ir girando la ruleta para que veáis, pues, bueno, diferentes visiones, ¿no? De lo que este cockpit, que es una de las novedades que trae este 5008, al igual que trajo su 3008, ¿verdad, Héctor? Exactamente. Muy bonito cómo se hacen todas las transiciones. Y bueno, pues, como siempre, aquí tenemos el volumen de la radio para ir moviéndonos con las diferentes vistas, manos libres y, pues bueno, los accesos directos. Vamos aquí a la pantalla central, porque, bueno, tenemos este GPS en este caso, ¿verdad, Héctor? Muy bonito. Sí, estamos en el modo GPS ahora mismo. Entonces, también lo podemos poner en la pantalla del centro, que no lo hemos comentado. Pero bueno, pues, vamos a ponerlo aquí para que lo veáis también, chicos, para no perder la vista de lo que es todo el menú, ¿no? Aquí a la derecha, como os comentábamos, bueno, tenemos los diferentes botoncitos. Vamos a empezar con este, porque si le damos, tenemos como diferentes ambientes, ¿no? Vamos a ver si quieres. Sí, tenemos boost y relax. Tenemos uno como más deportivo y otro más relajado. No está mal, ¿no? Bueno, son cositas. El botoncito de la multimedia para entrar en la radio, pues, las diferentes cositas, como siempre. Fuentes. Las fuentes, muy importante, últimamente. Radio USB. Las tenemos ahí. Pod, Bluetooth. Las tenemos ahí al fondo, también junto al cargador de móvil. Ahí los podéis ver. Y bueno, el control del clima, pues, también muy sencillito, muy intuitivo. La verdad que me gusta, ¿no? Todas estas cosas. Cuanto más sencillas, ¿verdad? Sí, además está gracioso con esos símbolos. Está bonito. Aquí el navegador, el GPS, le damos de ver. Vamos a entrar aquí en este botoncito, que son diferentes controles del coche, como el Park Assist, que lo tenemos. Puede aparcar solo, ¿verdad? Sí, bueno. Bueno. Ese batón mágico, ¿no? Sí, tenemos aquí diferentes cositas, como podéis estar viendo, chicos. Todos los asistentes ahí. Lo podemos ir regulando. Y algunos relajan del vehículo, como pueden ser las luces, pues, bueno. Todas estas cositas de confort también. El acceso al vehículo sin llave, como hemos comentado. Y demás. Tenemos los faros visenon. Perdón, el full LED direccionales. Y, pues, bueno. Entrando un poquito aquí en estas cosas, para que veáis lo que podemos ir configurando. Tampoco vamos a entrar muchísimo a detalle. Bueno, por lo demás, chicos. Aquí abajo tenemos este botoncito Sport, que también viene muy bien, ¿no? Para ir, de vez en cuando, un poquito más agresivo, ¿verdad? De revoluciones. Bueno, los warning, que no hemos comentado. El bloqueo de puertas aquí. Y, bueno, podemos ver también aquí el botón de las apps, ¿no? Sí, con Android Auto, Apple CarPlay y Mirror Link. Todo muy bien, la verdad. Nos gusta. Aparte, hoy también tenemos el techo panorámico, de cristal, que le da, pues, muchísima amplitud al vehículo. Ahí podéis echarle un vistacillo. Y todo controlable, pues, desde esta zona. Podemos ir, a ver si coge un poquito de luz, perdón. Podemos ir regulándolo desde ahí, ¿no? Tanto una cosa como otra. Por lo demás, pues, un coche muy completo, ¿verdad, Héctor? Nos gusta. Vamos a enseñaros también los asientos, que la verdad que vienen deportivos, ¿verdad? Ahora, en la prueba, los comentaremos también. Nos gustan, pues, su mullido, ¿no? Su asiento, ¿verdad? Sí, sí. Quedan bastante... Quedan recogen bastante, la verdad. Aquí podemos ver la cámara de marcha atrás. Cuando la engranamos, nos aparece, pues, la vista de pájaro. Y también, si vamos girando el volante, nos salen las guías y esta línea roja que vemos aquí, que es el límite para colisionar. Además, los retrovisores se inclinan para que no tengamos ningún roce con algún bordillo. Vamos para adentro y una de las características que me gustan de este 5008 es su altura y, pues, toda la amplitud que tenemos, ¿no? Echar un vistacito todo lo que tenemos de espacio. Es muy grande toda la zona. Y, además, podemos reclinar las banquetas unos cuantos centímetros. Vamos para adentro. Bueno, esta es la visión que tenemos, ¿no? Desde aquí, de la zona trasera. Hola. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo vas tú despacio, lo primero? Pues, hay una sensación un poco extraña. Sí, cuéntanos. Porque lo que es, los asientos de atrás estos, en cuanto te sientas, notas que estás más alto. Sí, sí, correcto. O sea, sale una sensación, parece que estás más alto. Y, la parte de aquí, el respaldo, el respaldo, bueno, la parte de atrás queda bastante más dura. Sí, 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 sí. Y, bueno, esto también, ¿no? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con Héctor. Sí que es verdad que tenemos, bueno, en mi caso chico, ya sabéis que tengo una altura bastante importante. Y, las piernas quedan un poquito descolgadas. Incluso, esta tablita que tenemos aquí, pues, fijaos, ¿no? Me quedan muy, muy pegadas, ¿no? Bueno, en cuanto al diseño y lo demás, pues, tenemos lo mismo que la parte delantera. Además, traemos las cortinillas de privacidad, que están bien, ¿no? Y, por aquí, pues, una toma de 12 voltios. También tenemos, en este caso, la climatización en la zona de atrás regulable, ¿no? Por aquí abajo también tenemos enchufes de 2.30 y, bueno, pues, en cuanto a las banquetas que hayamos comentado que se pueden deslizar, os las voy a enseñar por aquí. En este caso, yo la he también reclinado para tener más espacio. Aquí vemos la banqueta echada totalmente para adelante y vamos a hacer las plazas traseras desde aquí. Las cuales, pues, bueno, tenemos una altura que no está mal, la banqueta es estrechita. Lo que no me gusta, por supuesto, chicos, es la entrada, porque ya sabéis, ¿no? Tenemos muy poco espacio y yo tengo que agacharme aquí y es complicado para personas altas. Está más bien diseñado para uno o dos chavales, ¿no? Nos vamos a probarlo y a ver qué tal se comporta este 5008. Pues aquí estamos a bordo de este nuevo 5008. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Vamos a comentar, chicos, pues muchas cositas, sobre todo lo primero, espacio. Tenemos muchísimo. Viendo, pues, el espejo retrovisor, se nos hace, parece que tengamos un coche, pues, más largo de lo que es, ¿no? Son 4,64 metros de largo. Y, bueno, pues, ¿no te ha dado ti la sensación, Héctor, esa de... ¿Espacio? Sí. Hombre, teniendo en cuenta que son siete plazas, si se quiere, no puede ser de otra manera, ¿no? O sea, siete plazas, muy bien aprovechadas, todo el espacio que aporta este coche. Hombre, es un pocillo, ¿se trata de eso, no? Efectivamente, sí. Bueno, volumen, ¿no? Las plazas de atrás, como ya hemos podido ver en la review, son muy amplias. Tenemos un espacio grandísimo. Y, pues, para hacer esos viajes largos que, bueno, por ejemplo, con la familia, ¿no? Creo que es un punto, pues, súper importante a destacar. Por lo demás, la cabina, pues, yo la verdad que me siento muy bien. Nos recuerda a ese 3008, pero con más amplitud, ¿no? Con una posición, sobre todo, más alta. ¿Verdad? Ah, claro, alta, sí. Es una posición como un poquito más alta. Y, pues, te da esa sensación de eso, ¿no? De un coche muy bien arropado, con buenas características, los acabados, como hemos podido ver. Tenemos helicóptero. Y, bueno, pues, también comentar, fundamentalmente, para la prueba de hoy, que tenemos el HDI de 150 caballos. Que vamos a ir, pues, como siempre, chicos, exprimiendo y demás. El acabado GT-Line, que creo que, pues, le da muchísimo empaque, ¿no? A lo que es este coche, porque tenemos, pues, muchísimos asistentes. Tenemos, o sea, buenos acabados. Y, bueno, pues, también comentar que lo que estamos probando hoy en cuanto a transmisión es el de 6 velocidades manual. Que, la verdad, que lo estoy notando muy bien. No he tenido ninguna queja. La verdad que las transiciones son buenas. Y, pues, en general, la sensación está siendo, pues, muy positiva, ¿verdad? Sí. Nos gusta también, pues, lo que es este concepto, ¿no? Que es un SUV. No es el monovolumen, ¿no? Como antiguamente se veía al 5008, ¿verdad? Y, pues, un SUV que da la posibilidad, ¿no? De tener esas cinco plazas o siete, dependiendo de si queremos extraer o dejar puestos los asientos. Y, en fin, chicos, pues, un SUV bastante completo. Y vamos a empezar a entrar a detalle, como siempre, ¿no? Y analizar todos los puntos, que creo que es muy interesante. Héctor, ¿qué te está pareciendo a ti la marcha? Cuéntanos. Pues, desde mi posición, hay un pequeño pero. Sí. Cuéntanos. Es un pequeño pero. Y es que aquí tenemos esto un poco marcado y sobresale, lo cual hace que la pierna izquierda, pues, no pueda estar demasiado cómoda. Luego se va abriendo y ya puedes tener la derecha un poco más... más libre. Más ligera, ¿no? Pero, bueno, tampoco hay que decir que ese es todo una piscina. No, no, el espacio está bien, pero sí que es verdad que el diseño, como bien dice Héctor, tiene, pues, la zona más enfocada, digamos, al conductor. Y lo que crea, pues, este espacio con la separación de lo que es el conductor del copi, ¿no? Bueno, pues, son detalles, ¿no? Son cosas de diseño que las marcas... Claro, son como picos que tiene, ángulos, pero, bueno, a la par, pues, no sé si son muy funcionarios. Me gusta el diseño que tiene el coche. Me acuerdo cuando probamos el 3008 que me llamó mucha atención, ¿no? Porque tiene, pues, otro... tiene otro toque, ¿no? Tiene algo, ¿verdad? Que atrae, que gusta, ¿verdad? Sí. Y creo que eso ha sido uno de los puntos fuertes, ¿no? Del éxito, ¿no? De este... Claro. De esta plataforma, ¿no? Fue un diseño más rompedor y, vamos, está claro que el 5008 se ha aprovechado. Sí. Me gusta también el e-Cockpit, ¿no? Lo tenemos todo en digital. Podemos ir jugando con las diferentes vistas. Y, pues, bueno, creo que le da un toque de diseño importante. En cuanto a lo demás, chicos, pues, bueno, buenos detalles de calidad con el GT-Line, como pueden ser, pues, todas las terminaciones en cuero. Tenemos aquí en las puertas, pues, lo mismo, ¿no? El volante con la insignia GT-Line abajo es como achatado. Quizá un poco chico, ¿no? Para nuestro gusto, quizás, ¿no, Héctor? A lo mejor no es demasiado grande. Sí, bueno, es lo que tiene porque si no, no se vería bien el e-Cockpit. O sea, tienes que adaptarte al tema del e-Cockpit para verlo bien. Sí, la verdad que sí. Y, bueno, otra de las cosas que me gusta es la pantalla de 8 pulgadas, que se ve muy bien, ¿verdad? Sí. Tenemos todo lo que habéis visto en la review, chicos. Y, bueno, en cuanto a lo que es la cabina, me gusta. El coche está bien sonorizado. El start and stop también es muy silencioso, ¿verdad? Sí. Lo estábamos comentando. Y, de hecho, pues, se para el coche cuando no llega al kilómetro cero, ¿no? Esto lo contamos en otras reviews, ¿no? Y es interesante porque cuando pisamos el freno, pues, el coche se para y, bueno, justo antes, ¿no? Se tiene un poquito antes. La respuesta también a estos 150 caballos, vamos a verla para, bueno, pues, no está mal. Es un vehículo más grande. Desde luego que no es una aceleración deportiva, ¿no? No. Pero tiene una respuesta que está bien, ¿no? El de 180, pues, también dará más juego, ¿no? El tope de motor en diésel. Y, quizás, pues, por comentar, chicos, a lo mejor el de 100 caballos y tal, pues, a lo mejor se queda un poquito escaso, ¿no? Sí. Para mover este SUV, ¿no? Sí. Bueno, si fuera un coche más pequeño posiblemente, pero tengo en cuenta que aquí pueden subir siete personas. Efectivamente, con la carga de maletas, etc., ¿no? Pues, sí, quizás la mejor opción sería, pues, optar por un 1.6 o un 2.0 en el caso, que creo que funcionará bastante mejor. La caja de cambios, que la hemos comentado por encima antes, la verdad que me gusta. Tenemos seis velocidades manual, es muy suave, podemos ir en una posición de marcha, pues, muy tranquila. Vamos a ir jugando para que veas un poquito. Incluso tenemos el botón aquí de Sport, ¿verdad? Que lo hemos tocado antes y lo hemos desactivado. Si lo quitamos, pues, el comportamiento del coche es más suave en vueltas. Está bien, ¿no? Para ir más relajadito, un poco más familiar, ¿no? Más tranquilo. Correcto. Y, por supuesto, pues, si lo dejamos presionado un poquito, también tenemos la opción, ¿no? Pues, de bajar una marcha y el coche un poco más subido. Y, bueno, pues, tiene ese punto que nos gusta a vez en cuando, ¿no? Que se puede exprimir un poco la aceleración. ¿Qué tal? ¿Qué tal los asientos, Héctor? Es un punto muy importante, ¿verdad? Sí, los asientos son imprescindibles. Quiero decir, imprescindible hablar de los asientos, no que son imprescindibles en un coche. Evidentemente. Pues, tienen un buen mullido. Sí. Evidentemente, tampoco van a ser deportivos de agarrar la espalda. Pero, oye, en un coche así, están muy bien. Los noto bastante bien. Están muy bien. Los noto muy bien esa combinación que tienen cuero y tela. Sí. Y sí que es verdad, voy a echarme un poquito para atrás. El cabezal, quizás lo noto un poquito más duro, ¿no? ¿Qué tal lo notas tú? Me parece que estoy demasiado alto. Pero, bueno, en la posición. Y está muy bien, la verdad. A mí sí me gustan. Recoge muy bien la espalda. Y la posición que tengo, chicos, que siempre lo destaco, ¿no? Porque es una persona que hace kilómetros. Creo que es muy importante. Y estamos bien holgados, ¿no? Tenemos una altura muy buena. Y creo que es bastante importante, ¿no? A la hora de conducir y de ir relajado, ¿no? Con los pedales deportivos también, gracias al 7-Line. Que, bueno, le da ese toquecito, ¿no? Sí. Que nos gusta. Y, bueno, pues, chicos, también los asistentes a la conducción, que los comentamos siempre. Tampoco vamos a hacer mucho hincapié, pero hoy, pues, bueno, tenemos el asistente de frenada automática. Sería bien, ¿no? En caso de despistarnos, no llevarnos a nadie por delante, como comentamos en alguna ocasión. Tenemos también el ángulo muerto, que sí que está muy bien. Esto es un extra, que en este caso viene gracias al paquete GT-Line, que está fenomenal, ¿no? Para que nos avise de si nos viene un coche por atrás, que no nos fijamos. Y, bueno, también nos comentabas, Héctor, tenemos el aparcamiento automático, ¿verdad? Sí, la función de aparcamiento automático para, no sé, como tú decías, ¿no? La gente que no quiere aparcar por sí mismas. Le cuesta un poquito. Una cosa que se me ha olvidado decirte es que el tema de la frenada para evitar atropellar peatones, etc., la cámara no reconoce, por ejemplo, bicicletas y animales, me parece. Sí, 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 yo conocía ese dato. Bueno, pues, es un dato interesante, ¿no? Porque, sí, efectivamente, nos va a librar, a lo mejor, de la probabilidad de llevarnos delante de un coche o lo que sea. Pero, claro, pues una bici o un... es complicado, ¿no? Sobre todo hoy en día estamos muy delicados con el tema de los atropellos en bicicleta. Por lo demás, chicos, pues sí que es verdad, tenemos muy buena equipación, por supuesto, pues tenemos el control por voz y todas estas cosas, ¿no? Del multimedia, que está fenomenal. También, pues, bueno, todo esto que creo que hacen de este 5.800 al igual que fue el 3.800 un coche súper completo, ¿verdad? Sí, 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 marcando un estándar, perdón. Porque además, monovolumen, bueno, ha querido cambiar, evidentemente, el término. Sí. Pero, aparte, todo el diseño, todo el conjunto del coche parece otro. A mí me gusta mucho. Parece otro. También podéis ver que llevamos el techo panorámico, que le da muchísima luz, le da mucha amplitud también a la cabina, ¿verdad, Héctor? Lo estábamos hablando. En este caso también que llevamos las cortinillas de privacidad. Bueno, pues, son muchas cositas, chicos, que se le puede ir añadiendo a este 5.800 que hacen, pues, de un coche súper competitivo, ¿no? Porque ronda entre los 25.000 y 37.000 euros, que la verdad que, pues, si quieres un SUV grande, ¿no? Con esas 5 o 7 places y con mucho espacio, pues, creo que es una oferta muy buena. Sí. Bueno, chicos, pues, hasta aquí ha llegado la review de hoy. Espero que os haya gustado este nuevo 5.800 que, al igual que su hermano pequeño, ha sufrido un cambio muy importante y muy bueno en tecnología, en equipación y, sobre todo, en diseño. Vamos a dar las gracias, como siempre, a Tomás Guillén por habernos dejado probar y analizar el vehículo. Y, ya sabéis, si os ha gustado, dejad un gran like, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!